Hola, muy buenas a todos, soy Knepper y hoy estamos aquí para mi Spark de verano. A ver, acabo de terminar ahora de comentar en el análisis en el canal de Yoritomo las cartas de Shadowverse, así que puede que esté un poquito apagado de la voz porque llevamos mucho tiempo analizando cartas. Pero no quería irme de este banner sin hacer el Spark. ¿Por qué? Varias razones. Primera, fijaros lo que tengo aquí. Tengo 213 cristales, un ticket de 10 y 123 tickets más la tirada de hoy. O sea, dejar pasar el último banner, por así decirlo, bueno, con encima personajes grand que están esparqueables y que tenemos personajes bastante buenos casi incorporados, me parecería algo que no correspondería con este sentido del canal y tengo ahora cristales de sobra para poder permitirme hacer este tipo de cosas. Así que vamos a por todas, a ver qué es lo que me toca. En las decisiones de qué es lo que quisiera esparquear, aquí actualmente lo que hay, vale, hay ciertos personajes bastante decentes o ya sea por las armas o por el personaje, que no me dolaría hacer espar por ellos, la verdad. Tenemos los dos personajes nuevos que son bastante buenos, ya hemos visto en el vídeo anterior. Y tendría aquí Vira, más que nada por su arma. Su arma, si quieres jugar Zeus, este arma es esencial como arma principal. Tenía aquí a Brodia, es la Brodia gran, no la Brodia de verano. En teoría es inferior a ella, pero tiene sus funcionalidades para poder trabajar con ella. Y su arma, no he visto que se utilice, pero sigue siendo un arma gran que no está mal. Después, en el resto de personajes que no tengo, pues estaríamos viendo la Golden King Knight. Su arma es un arma muy importante en la build de tierra que vas con Titán, así que estaría muy bien tenerla y ella como personaje es muy muy buena siempre y cuando puedas tener la cantidad de buffos. Y ya tengo la gallinita, así que podría sacar el partido inmediatamente. Neha, que es un personaje que no lo he visto jugar muy habitualmente, sé que es excelente, pero no me gusta la mecánica para mi forma de jugar. Aun así, obviamente es un personaje excelente, ya me acostumbraría a jugarlo, y su arma también está bastante, bastante currada. Y el resto, pues eso, ya los he ido adquiriendo por el paso del tiempo, siendo free to play, recolar. Me sigue escamando que la gente le esté criticando así que es por regalar cosas. Pero bueno, vamos nosotros a disfrutar de lo que es el juego y yo creo que tenemos muchas cosas buenas que se sacar aquí. Ya tengo dos tiraditas hechas, voy a hacer la tirada gratis y empezamos ahí a gastar cristales como si no hubiera un mañana. A ver qué nos depara la tirada gratuita. Lo máximo que me ha tocado es una SR en estas tiradas gratuitas y aquí no va a cambiar. Una R, a ver qué es lo que es. Un arma y ni siquiera es luna. Y ahora empieza lo bueno, de verdad, lo importante. Vamos aquí a ver... Tickets. ¿Cuántos tengo tirados? Tres. Así que vamos a tirar aquí siete. Y así podemos tirar de diez en diez a partir de ahora. Voy a tirar primero los tickets porque es bastante... No te asegura que el último sea una SR, así que puede ser incluso todo horrible. Y nada, aquí una SR. Era esperable que no fuera nada destacable. Y ahora vamos a empezar aquí a tirar de verdad. Me hubiera gustado que hubieran otros Grand en el pool de Sparkyables. Pero bueno, a aquellos que no le hayan tocado estos previamente, pues le vendría estupendo. A mí, que ya me tocó en su día, pues es ni fun y fa. Hay alguno que sí, que ya os digo, son muy buenos. Ya lo hemos visto ahí antes. Y seguramente, pues cuando me toquen, voy a saltar de alegría. No demasiado porque ya se ha hecho bastante tarde y estoy bastante reventado por el trabajo y todo lo demás. Estoy... ¡Uff! Me acaba de despertar esto. Estoy con tickets individuales. Esto está muy bien. A ver, ¿dónde estás? ¿La primera? ¡Ah! ¡Ah! Una luna dorada. El arma no sirve. Nada, ¿qué le vamos a hacer? Es una lunita dorada. Bueno, a ver con qué continuamos, al menos. Nada, por aquí. Por lo menos ya llevamos una SSR en un Spark. Vamos a ir contando. Yo calculo que 11 SSR deberían tocarme. Y eso siendo un poco optimista, ya os digo. Segunda. 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 Y a ver si me tocan summons. Mira, ahí está, solo una. Vale. ¿Qué eres? Bueno, tenemos la summon nueva. Esa subaura es muy, muy buena. O sea, cuando incorporen lo de tener las subauras, está... está pinta muy bien. Y ya tengo una de las summon nuevas, mira. No me va mal. Voy a decir cartas demasiadas veces. Hemos estado hablando demasiado tiempo de cartas. Pero mira, ya tenemos ahí a la señorita, que no la he visto en ningún momento, creo yo. Aquí en el canal, al menos. Fijaros, tiene dispel cancel al empezar la partida. Esto, ya os digo, contra ciertos bosses, puede ser muy interesante tenerla en el equipo. A mí, la verdad, me llama bastante la atención. Como summon principal, pues, no destaca principalmente en nada. Es... es... de centilla en una cosa, de centilla en otra, pero no es excelente. Así que esto puede venir bien para aquellos que están empezando el juego. Pero lo de la subaura está muy, muy bien. Bueno, ya tenemos... esta era la segunda, si no me equivoco. Vamos por cincuenta. No está mal. Dos en cincuenta. Está bastante correcto. Esto es lo que puede pasar en estos tickets, que te toque absolutamente todo azul. Es horrible. Pero es lo que tiene, cuando no tienes algo asegurado al final. Esta misma tirada, si yo hubiera hecho con un ticket, digo, con diez tickets, pues, simplemente estaría... Con tres mil cristales, pues, estaría diciéndome, eh, que te he asegurado una SR al final. Esto está yendo muy bien. Y al final de todo. Uy, me está dando esperanzas. ¡Es nuevo! Crystal Lwing. ¿Estas Geles? ¡Oh, cómo sea Geles! Le van a dar un cap dentro de poco. Creo que esto es de Geles. Geles. Le van a dar un cap a la otra Geles. A la Geles que no es de verano. Eh, pero mira. Un personaje más de verano. Su voz no me termina de gustar, pero es una voz muy única, la verdad. Eh. Geles de verano. Eh. No me quejo, no me quejo, no me quejo. En el ombliguito, no me quejo. Un personaje nuevo. Ya. Y ahora vamos con tres en setenta. Nada, nada mal. Bueno, antes la voy a mirar su arma, porque esto sí que no me acuerdo nada en absoluto. Hmm. Emnity y multiataque bastante elevado. Vale. Necesitará una actualización en un futuro para pensar en ella como un arma. Oh. Sobre todo con las armas grandes que hay en luz ahora mismo. ¿Otra? Oh. ¡Dos! Dos y una al final. Bueno, voy a poder darle un K a esta señorita. Bueno, se nota el retupo en esta señora. A ver, a ver si se toca también... Eh... Einshalem. ¿Tú quién eres? De los nuevos no eres. Percival. Percival de verano. Esta es muy loco. Bueno, perciban de verano. Este... No sé yo, eh. A ver su arma que hacía. No me acuerdo nada de esto. Oh. Cuidado. Este arma es buena para hacer OTK. Porque te da buffo en los primeros turnos. Pero el precio de verano. Es una incorporación más para fuego. Tengo que pensarlo. Ahora mismo en fuego el OTK me falla un poco. Bueno, vamos muy bien. Ojito, cuidado. Vamos muy, muy bien. Hay que compensar. Vamos con tickets individuales. Sabemos que puede salir mal eso ahí. A ver, estoy comprobando todo el rato que se está grabando. El video de la análisis de cartas intentaré subirlo mañana. Ya que tenemos mañana la expansión. La mini expansión. Así que no os esperéis. Estoy ahora mismo bastante... ¡Ostras! Está mintiendo el cristal, pero muy fuerte. Es mala, pero es una luna dorada. Nearhotopet. Si alguna vez juego crestas de oscuridad, ya tengo el Nearhotopet con dos estrellas. ¿Y veces a esto? Me faltaría de uno más y ya lo tendría full un cap. Bueno. Una luna dorada y una... En futuro a lo mejor se piensa en crestas. ¿Quién sabe? Eh, no me quejo. Son SSRs. A ver si esto también miente. Miénteme, miénteme, miénteme. No me ha mentido. Mira, Mandragora, pero la R. Que, de una curiosidad, le han respetado el tema de que tiene las líneas del moreno. Mandragora. Mira, si os fijáis, ahí se le ven las líneas del moreno. Y en la SSR le mantienen las líneas del moreno. Ahí se notan los fetichitos que tiene nuestro querido KMR. No lo juzgo. Lo respeto. Mucha gente, gracias al anime Nagatoro, lo habrán descubierto. A ver, a ver... Nah. Bastante más SSRs, pero yo quiero con varias SS. Y aquí, 120 solo en tickets individuales. Vale. Vamos aquí atrás. Porque tengo un ticket de 10. Y ahora empezamos con las tiradas de 10. Ticket de 10. A ver qué sale. Y ya tiremos con las tiradas normales. Nah. Me gustaría que me tocaran más personajes nuevos. Me han tocado ya dos de verano. No me puedo quejar en ese sentido. Y 130 tiraditas. Y aún no he tocado los cristales. Ay, por favor. Que me va a quedar... Un spark y medio después de todo esto. Y todo esto free to play. Ay, sí me gusta. Y aquí está. Athena de verano. Que ya la tenía. Ya la tenía. Un personaje SR que no tenía. Wow. ¿Quién eres? Que no la tenía ya de verano. No tenía Catalina de verano. Bueno. Eh. Me ha tocado una Catalina. Subaru. Te lo dedico. Si algún día llegas a verlo. Bueno. Cositas nuevas. No nos vamos a quejar. Es una posible skin. Si se la quiero poner ahí a... Ay. Qué bien suena esto. No seas Zeus. Por favor. Tengo siete Zeus. Cualquiera de nosotros summon. De las tochas. Me vendría bien. Nos saltemos. ¡Bercebu! Ay, no. ¿Qué digo Mercebu? ¿Shalen? ¡Shalen! A ver qué dice Shalen. Voy a intentar traducirlo. No tengo todas las neuronas activadas ahora mismo. Porque ya es muy tarde. Pero quiero saber qué dice Shalen. Me cuesta demasiado entenderla con su pete. Tendría que escucharlo muchas veces. Después ya me pondré a escuchar la grabación. Y a ver si lo destrifro. Bueno. Tenemos a Shalen. Una bestia parda para agua. No me voy a casar nunca. Ay. Ay, qué bueno. Shalen. Bienvenida al club. ¿Y? ¿Sabéis una cosa buena? Tengo skin de verano para la Shalen de oscuridad. Son todo beneficios. Vamos por 150. Mitad de Spark. Y va bastante bien. Miénteme, miénteme. Otro SR de verano. ¿Tá pocas veces he tirado ya en verano? Ay, qué es esta señorita. Es que, ¿sabéis una cosa? Que una vez he visto el anime de The Games de la escuela. Esta que son animales y hay dos humanos solamente. Es que esta tiene la voz de la koala. Es que es escucharla. Yo escucho a la koala. Y lo loco que estaba. Ay, pobrecita. A ver si algún día te dan un personaje bueno. Para poder aprovecharte. Es que es impresionante. Voy por más de la mitad del Spark. Y me sobran 200.000 cristales aún. A ver qué toca aquí. Una, dos. Ay, sí señor. Dos. ¿Quiénes sois? Esto es el cuchillo de las gemelas Ángel. O sea, de Hal Mal. Para aquellos que no la tengan, lo siento. Pero me ha vuelto a tocar. Y es un personaje impresionante. Y Zeteth que no sirve para nada. Bueno, algo tiene que compensar. Bueno. Ya. Ay, perdemos el dos. Perdemos el dos al comienzo. Y esto al final. O encima. Ay. Se brodia. Se brodia. No. No sé ni de quién eres. De viento. Una katana. No tengo ni idea de quién eres. Ay, Dios. No, no. Quita, quita. Es una luna dorada y poco más. Ay. Pero. Es otra más. Es otra más. Ah. ¿Y qué son dos? Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. ¿Qué estás grabando el vídeo ahora? Porque mañana se cambia el banner. Vale. Este es. Este es el. El que está loco por una fantasma. Que ahora no me acuerdo. Lo estoy subiendo al nivel 100. Desde hace. Paso de un año. Pero nunca me ha preocupado. Está en 99. Desde hace un año. Y. Gran Magaulet. Que ya lo tengo en el Stash. No me acuerdo lo que hacía este. Para guardarlo en el Stash. Ah, mira. Otro de daño ahí. Al comienzo. Bu. Oh. 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 Doble ataque para los melés. Hmm. Esto puede tener sinergias. Eh. No. No. Patatín. No me expulses al rato. Patatín. Intentando. Decirme. Vete a dormir. No. Tengo que terminar Spark. Vamos a ver por 200. Las tiradas. Para que a los que le estén dando mucha sal. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Pero no lo siento al mismo tiempo. Vale. Me tocó. Camille de Gus antes. Ya esta es. Eh. Su hermana mayor. Creo. Que era el lore. Está. A ver. Es de la misma forja. Aquí está. Kokoru. Si no me equivoco. Kokoru. 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 Ay. Que me ha tocado justo antes tu compañera. Este es el que ha tocado hace poco. Que era de viento y fuego al mismo tiempo. ¿Si? Creo que es la primera vez que me paro a escuchar su nombre. Nataku. ¿Vosotros veis ahí escrito Nataku? ¿Por qué yo no? Nezha. Y él se llama a sí mismo Nataku. Como buen bestia primigenia. Primero se presenta. Igual que. Yo le voy a llamar a Alexian. Bueno. Este señor. Desconfiaba mucho de él. Pero puede hacer mucho daño. Dependiendo del equipo en el que lo metas. Cuidado. Me están midiendo cosas interesantes. A ver. Esta señorita por ejemplo. No se juega. Pero él. Ha encontrado un pequeño nicho donde se empieza a jugar. Así que. Eh. A lo mejor lo meto por ahí. Vamos por 200. ¿Qué? Justos. Ahí. Es que estoy. A cada tirada me están saliendo cosas nuevas. A ver aquí. No. A ver. Hay que comprender que no todo va a ser ticket de SSR. Que parece que estoy haciendo tickets de los de pago. De 30 pavos. Vale. Es una. Me ha tocado dos veces Shalem. Dos veces Shalem me ha tocado. Bueno. Bueno. Ahora solo faltaría que me tocara. Shiba. Que por cierto. De todas las críticas que me han hecho. Así games. Que son. Estupideces. La mayoría de todas ellas. O. Muy cercanas a la estupidez absoluta. Hay una que sí que. Yo tengo que decir. Que sí que es verdad. Que. Que es una queja. Que. Debería hacerse. ¿Por qué Shiba's de luz? Por cierto. Creo que me ha tocado una SSR. No me he fijado. Sí me ha tocado. Acabo de gastar el ticket en ti. Eso me pasó por su normal. Eso me pasó por su normal. Ah. Después de hacer el vídeo con la batería. Me arrepentí de haberlo hecho. Porque dije. ¿Y si me toca? ¿Y si me toca? Podía haber sacado a Brodia. Ah. Ay. Que es un normal. Fui. Es que si me tocara. La espada de Narmaya. No me dolería tanto como esto. Porque. Esto solo lleva una copia. Ah. Qué dolor. Porque así juega a Highlander. En. En tierra. Ay. 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 Uf. Pues nada. Aquellos que queréis que me pegara el karma. Me acabo de pegar muy duro. Dios. Cómo duele. Ah. Es un Spark perdido. Por. Por no fijarme. Por no fijarme y decir. Ey. Que voy a hacer Spark mañana. Ay. Ay. El dolor de cabeza. Cómo ha subido de repente. Uf. Guau. Uf. No es broma. No estoy haciendo teatro. Ay. Cómo ha dolido. Ay. Cómo ha dolido. Ay. Qué dolor de cabeza de golpe. Ay. Por favor. Y ahora va a haber una sequía de SSR. Es para que. Me esté. Pegando todo el rato. El karma en la cara. Ay. Por favor. Que. Ese. Ese arma. Es worth it. Para uno Spark. Pero solo la primera copia. Ay. Qué maldito dolor. No me hagas sequía de SSRs ahora. No. No me dejes con este mal sabor de boca. No, por favor. Quedan 40 tiradas. Más te vale que me toque aquí una SSR que salte del asiento. No me dejes con este mal sabor de boca. Todos aquellos que les guste verme con sal estarán ahora mismo disfrutando como si no hubiera un mañana. Ay. Por favor. Qué dolor. Bien. Bien. Que sea algo nuevo. Una. Dos. Bien. Dos. ¿Quién eres? Falling Sword Esto es de Dara y Livia Eh, no está mal Se necesitan dos para ir a Hades No me quejo nada, es un arma grande Cuidado Ah, tú no Este creo que es el primer arma que tuve En todo el maldito juego Sí, aquí está Bueno, tengo dos copias De este arma, solo me faltaría ya Otra copia De Apolonia De la Dark Knight Y un capearlas y subir a Hades Y entonces ya tendría la will esa Porque tengo arpas de rey de sobra Me tocó tres veces rey en su día Creo que queda otra tirada más después de esta Al menos me ha tocado un arma grande Me gustaría que me tocara Un personaje gran, nuevo Que no tenga No tengo ni idea Es un SR No me he aprendido las armas del SSR Por razones obvias Y más obvio aún Sabiendo que este personaje Ni me suena Es un personaje relleno Que aún encima Porque me ha tocado nuevo Significa que no me ha dado una luna plateada Es incluso peor Y esta es la última Antes del Spark A ver si no está mintiendo No me está mintiendo Ha sido un Spark excelente En todos los sentidos Ha sido un Spark excelente Si no hubiera sido tan subnormal De gastar el ticket de la lotería En el arma de De Sandalforn Ay que tonto fui Que tontísimo fui Pues nada Tengo donde escoger la verdad O sea Cuidado Tengo el arma de Vira Que tengo A Zeus a tope Tengo para conseguir A Brodia Por fin Simplemente por tener el personaje Porque me encanta Me encanta el personaje En sí No Su ojo Su ojo habilidad No he profundizado en ella Para decir si me van a gustar o no En la mecánica Pero Me encanta el personaje Y otro sería Aquí Esto No Ni voy a Ni voy a hacer el chiste De pillarme otra de estas Estoy muy salty Y otra sería Nehaz Nehan A ver Vira Es que su arma es muy buena Pero No tengo planteado Pasarme a Eso Porque me faltan Armas de Eden Me faltarían bastantes Eden Shiba pinta muy Muy bien Pero es tan worth Como tener a mi waifu No tengo No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Así que Brodia Después de Dos años O algo así Por fin vienes a casa No eres la versión de verano Que es la que creo que me serviría mejor Pero Es La waifu Vamos a por la waifu Vamos a escuchar a Brodia Por fin Por fin Brodia la escucho en mi cuenta Sin que sea mi enemiga Estoy por recor... Mira cuando puedo editar vídeos Porque Patatil no puede editarlos Estoy por incorporar La presentación De Brodia En el comienzo de todos mis vídeos O sea Es como... Es algo que llevo esperando demasiado tiempo Bienvenida a Brodia No me arrepiento de nada Aunque no la use nunca en mi vida Quería tener a Brodia Es más Creo que puedo ir al journal No me acuerdo ni dónde estaba el journal ahora mismo Estoy... Aquí Journal Está escrito Characters SRF Male Ella es Primal De las series Grand Y por si acaso No lo estoy escuchando Porque a lo mejor el audio Este bajito de la grabación Permitidme que lo suba un momento Es la segunda frase No me había oído en mi vida Pero quiero escuchar la primera Ayahira no Producían la frase Bienvenida a casa Brodia Y... Con esto me despido Espero que os haya gustado Lo subiré inmediatamente Porque no me aguanto en mostraros Que tengo a Brodia Por fin conmigo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo O directo Espero que sea El análisis de cartas lo primero Después los SVOs Y... Ay Dios mío Cuánta cosa tengo que hacer Ah Voy a apurarme a dormir Que estoy reventado Hasta luego Hasta otra Grábalo Porque Brodia Es algo que solo se puede tener Una vez en la vida Gracias